le damos la bienvenida al estudio virtual de sin máscaras al periodista al tocayo manuel hernández borbolla quien se encuentra aquí con nosotros manuel cómo estás bienvenido muy buenas tardes hola hola qué tal tocayo cómo estás buenas tardes para ti para todo el auditorio muy buenas tardes querido manuel bueno pues tú ya también le entraste al quite del reforma y se llevaron su respectivo tweet quien está patrocinando a estas nuevas caras de un posible futuro dice la reforma como luis donaldo coloso riojas a qué responden estas nuevas encuestas que hoy saca el reforma manuel pues es el gran elector de de nuevo león el grupo monterrey un grupo empresarial que desde hace muchos años ha manejado la política política de aquel estado uno de los grupos empresariales más importantes del país y que están pues tanteando están viendo a ver a levantándole la mano a uno que otro personaje a ver cómo reacciona la gente a ver qué tipo de comentarios suscita y están midiéndole a ver si les alcanza para a ver a quién lanzar no lo que a mí me llama la atención es que ahorita le están levantando la mano a un candidato a un este precandidato cuya trayectoria política pues es bastante pobre por decirlo menos no o sea saltar de la alcaldía de monterrey a la presidencia de la república pues suena bastante complicadito no no la tiene nada fácil luis donaldo colosio riojas este cuyo que también habría que preguntarse cuál es el logro más destacado que ha tenido su trayectoria política aparte de ser hijo de un connotado político que también este puede ser recordado principalmente por haber sido asesinado durante la campaña presidencial de 1994 por haber pronunciado un discurso pero fuera de eso pues fue un colaborador del salinato de las privatizaciones de todo esto que que pues empezó a gestar la destrucción del país durante todo el periodo neoliberal y que por el pues esta situación tan lamentable como lo fue el asesinato de su padre este pues se volvió sumamente mediático y conocido a nivel nacional no entonces a mí me me llama la atención cómo pues están tratando de inflar a este personaje de manera muy forzada y pues yo no sé si les van a alcanzar las fichas para intentar imponer un candidato con como en su momento lo hicieron con peña nieto y toda la maquinaria televisiva este no veo que haya condiciones para repetir una cosa como esas este pero te habla también pues de la gran desesperación que tienen en el bloque opositor ante la falta de liderazgos que puedan competir rumbo al 2024 entonces pues yo lo lo interpreto desde esa desde esa manera creo que están como tanteando a ver a ver cuál les pega en una de esas ya ves que luego barajan algunos nombres y sueltan ahí el ballet folclórico y vuelnado sincronizado de la derecha mexicana eso es un es un chicle y pega sí 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 están están ahí tanteando el terreno de repente sueltan a enrique de la madrid de repente sueltan a pues otra vez a mí de a ver si vuelve a a encender ahí las 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 redes y pues están tanteando pero de repente lanzan a lily telles de repente como que intentan con cuadri este con marco cortés entonces hay como que andan encontrándole acomodo a ver que a ver que pueden posicionar pero pues pues ya era para que empezaran a construir al personaje ya ya no les queda tampoco mucho tiempo entonces pues pues a ver para qué les alcanza manuel yo identifico una estrategia bastante bien elaborada porque algo que debemos de reconocer no sé qué opinas tú es que movimiento ciudadano es el mejor partido político en méxico para este venderse para publicitarse estrategias en estas nueva era de la tecnología no sé desde la campaña de samuel garcía en la que cada tropiezo supuesto tropiezo lo supieron acomodar para posicionarlo en la campaña y luego ver el terrible desastre que se ha convertido nuevo león en tan sólo siete meses de administración y en otras partes de la república digo en algunas partes no funciona como en quintana roo ya ves que su candidato es josé luis pech inventaron un eslogan de qué onda o qué pech o sea de ese estilo de palabras que como dices tú chicle y pega pero con colosio júnior una estrategia realmente perversa y es que colosio no parece hablarle o su público la ciudadanía que buscan no parece ser la población en general sino la nueva generación y es que yo creo que trata de apelar al voto de la lástima no cada vez que le mencionen a su padre pongo una cara de no de así la nostalgia apelando a la nostalgia apelando al pasado tratando de consolidar una candidatura a través de un legado pues que lo siento pero aún no le pertenece porque no tiene trayectoria política tú ves a movimiento ciudadano vendiendo en redes sociales a luis donaldo colosio irremediablemente con la figura de su padre es que es el hijo de colosio es el hijo del que iba a transformar a méxico tú lo ves por ahí manuel para los jóvenes sí pues ya está echada a andar esa estrategia marketing yo no veo a luis donaldo tan en la sintonía de lanzarse él o sea yo lo veo ahí más como arrastrado por las circunstancias y los grupos con los que se ha estado juntando este que si traen pues una crisis de candidatos porque digamos el candidato natural de movimiento ciudadano para estas fechas pues hubiera sido enrique alfaro pero el pleito con lópez obrador desde el principio del del sexenio lo debilitó bastante y ya no se ha podido recuperar y dudo ya cuando ves los números dudas mucho que se recuperen porque no nada más es la encuesta del reforma hay muchas otras encuestas que uno hay que irle dando seguimiento este para ver cómo están moviéndose las aguas no el otro pues que fue más inesperado fue samuel garcía que no pintaba para nada en la en la campaña la candidatura de nuevo león este por todos los comentarios misóginos que había hecho y demás este pero que con una muy agresiva estrategia de marketing como bien lo mencionas este pues logró posicionarse ahí en la pelea y al final el grupo monterrey este gran elector de nuevo león terminó apostándole a este a este personaje ante un desgaste evidente del pri del pan y es curioso la situación de movimiento ciudadano porque yo creo que buena parte del éxito o del crecimiento que había tenido movimiento ciudadano en los últimos años como partido político era precisamente posicionarse como una alternativa a esta dicotomía entre el bloque morenista y el bloque del priano ellos estaban tratando de jugar en medio recordemos que movimiento ciudadano o convergencia pues nominó a lópez obrador en 2012 y en 2006 entonces digamos durante mucho tiempo estuvieron como impulsando una agenda progresista que les empezó a dejar algunos algunos dividendos dante delgado es es un ávil ajedrecista de la política electoral mexicana este pero que ahora por un pleito personal con lópez obrador que lo trae de entripado porque el proyecto de dante siempre fue que la estructura de lo del movimiento de regeneración nacional de morena se metiera dentro de de convergencia de movimiento ciudadano de hecho por por eso pues hasta pusieron el águila tiene como es opositor es opositor porque fue burro se pudo haber aliado con lópez obrador y ahorita ellos serían poder pero por este un tema de egos no al final de cuentas es que dante está en el lugar donde está si hizo berrinche hicieron berrinche los dos porque también lópez obrador se se mandaron a volar este y a final de cuentas pues cada vez la agenda de movimiento ciudadano pues es más difícil de distinguir de la del priano entonces yo no sé hasta qué punto eso le va a arredituar en el en el corto o largo plazo a movimiento ciudadano yo creo que ese auge que habían tenido ese crecimiento sostenido pasito a pasito que habían ido construyendo con las elecciones pues les va a costar mucho trabajo mantenerlo ahora que cada vez se parecen más al al priano ya ya se habla del mac priano en algunos espacios porque ya son indistinguibles hoy es los argumentos de la reforma eléctrica y pues es como si estuvieras huyendo a un panista o el pan naranja también ya se le está poniendo ese mote no entonces yo creo que a la larga pues va a salir perdiendo movimiento ciudadano con esta con esta lógica aunque haya ganado algunas gubernaturas porque pues no nada más es ganarlas sino mantenerlas no para nadie sobre todo en este tema de la tercera vía que quieren presentarse ante el electorado manuel pertenece a un medio de comunicación bastante crítico pues a la hegemonía de los medios de comunicación de Russia Today fíjate que estuvimos siguiendo bastante atentos esta gira del presidente lópez oradora centroamérica guatemala belice honduras el salvador la isla de cuba cinco países que visita el presidente lópez obrador prácticamente en todo se lleva una condecoración máxima que otorgan los jefes de estado a ese país ante los extranjeros se la llevó me parece que en tres países diferentes y yo creo que hay que prestarle atención en cómo inicia y cómo termina la gira primero en guatemala diciendo que si tienen dinero para financiar la guerra entre ucrania y rusia pero que no tienen para invertir en centroamérica y en cuba diciendo que con esta cumbre de las américas lópez obrador va a intervenir a favor de cuba para decirle a eeuu que es ese el bloqueo el embargo económico a la isla de cuba lópez obrador fue a centroamérica para fortalecerse para la cumbre de las américas o compartes la opinión de matt kaiser que dice que es un presidente chiquito chiquito y que allá se siente grande cómo lo ves tomar no bueno es que ese es ese tipo de lecturas pues son son como patéticas no o sea creer que todo obedece simplemente una cuestión de egos pues no hay hay muchos temas en en juegos se avecina la cumbre de las américas donde eeuu bloqueó la participación de venezuela de cuba y de nicaragua este el gobierno mexicano estaba como intercediendo por ahí este vienen algunos procesos electorales también importantes en américa latina el caso de colombia el caso de brasil este está también las elecciones en eeuu donde el gobernador de texas greg abbott pues ha dicho que incluso va a declarar poderes de guerra o está analizando esa posibilidad para declarar invasores a todos los migrantes mexicanos y centroamérica que ya sabemos que la genofobia es parte del marketing político de los de los políticos estadounidenses en tiempos de campaña y pues el lópez obrador empezó su gira pues respondiéndoles con los tigres del norte no que fue un discurso bastante poderoso en la canción que eligió para 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 responderles y te habla mucho pues de ese de ese sentir o de ese proyecto geopolítico que está construyendo también lópez obrador y que le está dando resultados porque digamos los gobiernos anteriores durante todo el el prianismo este durante toda la época neoliberal pues habían estado como muy ávidos o muy entusiastas de ir a a visitar países de las potencias occidentales de las potencias colonialistas principalmente no ahí veíamos a personajes como peña nieto luis videgaray pues ir a ofrecer el petróleo mexicano a medios como el financial times en inglaterra o a invertir grandes cantidades de dinero para para que los pisotearan pues realmente a eso a eso iba no a que pisotearan a la figura presidencial mexicana pues con crisis de legitimidad obviamente después de dos fraudes electorales este y lópez obrador lo que está mandando el mensaje es que él no necesita ir a estas grandes potencias hegemónicas este para hacer una una política internacional es decir está construyendo desde abajo lo mismo que ha hecho a nivel nacional visitando pueblo por pueblo y demás lo mismo está haciendo ahora a nivel latinoamericano empezó una una gira interesante por por centroamérica yo estaba revisando los datos y si ha habido otros presidentes mexicanos en épocas recientes que han visitado algunos países centroamericanos pero yo no recuerdo que una gira por centroamérica haya causado tanta expectativa por todo lo que se está jugando y a final de cuentas porque centroamérica se ha convertido también en un tema de discusión muy recurrente en términos de la política migratoria entre méxico y eeuu no entonces hay como varias aristas del problema no nada más es una cuestión de ego si todo lo quieres reducir a es que el tipo es un ególatra y quiere que le aplaudan pues bueno pues es que pues por eso los análisis de la del a la derecha le hacen le urgen buenos analistas eh porque eh están cegados por sus prejuicios por su odio de clase por una serie de circunstancias que pues los tienen muy erráticos y por eso andan buscando todavía candidato para el 2024 y que nada más no lo encuentran no quién sabe si lo vayan a a encontrar o a ver con qué nos van a salir de última hora pero si les hacen falta analistas más más serios no o sea que por lo menos les les digan por dónde va la cosa porque están completamente desorientados estamos hablando con el periodista manuel hernández borbolla de rusia today manuel finalmente cómo interpretas estas palabras de el presidente baile en presencia de beatriz gutiérrez muller ojo de la doctora beatriz gutiérrez muller junto a su esposa gil en la que básicamente dice méxico no es nuestro patio trasero sino nuestro patio delantero he estado investigando me dicen que es una expresión de una forma de halago la verdad que si es así que pésimo o no sé a quién se le haya ocurrido o o de plano la traducción es muy mala pero pues biden al final de cuentas dice que no somos un patio trasero sin un patio delantero no sé si bajo sus visiones neocoloniales eso es como de este esta propiedad me cae mejor que la otra o sea básicamente no y a tan sólo días de las cumples de las américas pues sí resulta bastante importante ver por dónde cada jefe de estado se va yendo y el caso de baile pues festejando ahí el 5 de mayo con una mujer bastante representativa de la sociedad mexicana como muller y el lópez obrador finalizando la gira en cuba entonces son dos polos que pronto van a tener que interactuar biden y lópez obrador cómo interpretas tú estas palabras desde eeuu habría que ver la traducción tal cual no yo me imagino que biden dijo ajá que no era nuestro backyard sino que era nuestro front yard eso es lo que dijo biden sí que de hecho ya ya ha utilizado también esa expresión para referirse a américa latina que es un desastre por supuesto la expresión no o sea biden es un desastre de comunicación política lo hemos visto pues en varios vídeos ahí como perdido este al terminar sus sus discursos muy errático este molesto con algunos periodistas por el conflicto en ucrania entre otros y es un desastre en comunicación política y digo que te digan a manera de halago este que no eres el patio trasero sino el de adelante pero sigue siendo parte de la propiedad de eeuu este pues es completamente te habla muy bien de la idiosincrasia de la manera de pensar de esta gente no o sea que siguen viendo a méxico y américa latina como parte de su propiedad de su front yard de su patio delantero entonces pues el germen colonialista no 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 se les quita lo que pasa que ahorita están entrando en una crisis por el derrumbe del modelo neoliberal que no yo creo que no han medido bien esta gente de la casa blanca y demás las implicaciones geopolíticas que van a tener todas estas cosas no y de manera muy errática en cuanto empezó el conflicto en ucrania este de manera más notoria con la invasión de rusia hacia hacia territorio ucraniano este en respuesta al asedio de la otan el tema de las armas biológicas que se ocultó completamente la prensa gringa y la prensa hegemónica occidental este todos esos esos temas pues les van a pegar de vuelta de alguna manera no la credibilidad que están perdiendo es brutal vimos por ejemplo al principio de esta crisis pues como le habló biden o la gente de eeuu a nicolás maduro el presidente de venezuela qué onda dónde estás perdido cómo andas este y ahora ya otra vez están reconociendo a guaidó es decir es un desastre es bastante errática la política exterior estadounidense que si bien pues siempre se ha que en los últimos 100 150 años se ha caracterizado por un matiz imperialista bastante marcado pues antes por lo menos creo que tenían más ser jugadores más hábiles a la hora de de tirar los dados y mover fichas en el tablero geopolítico hoy yo los veo en una crisis fuerte estructural eeuu que se manifiesta también pues con el posible regreso de donald trump a la presidencia estadounidense no a pesar del cerco mediático que le han impuesto entonces creo que muchos de estos comentarios pues hablan de un liderazgo débil como el de joe biden falta revisar cualquier encuesta de aprobación para ver los bajos índices de aprobación ciudadana que tiene joe biden y pues esto es consecuencia de cómo las élites globalistas lo impusieron con calzador ahí para para tratar de quitar a donald trump cuando no tenía rastre popular joe biden entonces pues la consecuencia es un liderazgo errático débil que no ha podido cumplir con sus promesas de campaña de de ser el presidente de los migrantes este no está invirtiendo o no está cumpliendo con su su palabra de invertir en centroamérica este están muy metido en el conflicto bélico en ucrania y pues no y con niveles de inflación altísimos para un presidente estadounidense porque recordemos que la hegemonía del dólar les permite no generar inflación este a pesar de que impriman miles de millones de dólares no que tiene décadas esta hegemonía del dólar desde los acuerdos de britain woods o sea tiene años años pero en los dos últimos años con la pandemia imprimieron una cantidad de dólares brutal que ya se ve reflejada en la en la en la inflación pero para que esa cifra ya se vea reflejada en la inflación es que está en una situación bastante grave la 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 economía estadounidense y eso le puede pegar a biden yo creo que debería estar más preocupado por la situación interna que por lo que está ocurriendo ahorita en el exterior no pero pues pues es un liderazgo errático y yo creo que ese va a ser el tono de su de su mandato los cuatro años correcto mi querido manuel como siempre un privilegio y un placer hablar contigo buenos análisis como siempre pero comentarios muchísimos muchísimos más mejores y virales por supuesto que en tu cuenta de twitter y en donde te vemos te leemos y te escuchamos en donde te podemos seguir manuel pues ahí estamos de tiempo completo en el twitter arroba manuel h borbolla y estamos también en youtube de lunes a miércoles a las 10 de la noche en el canal que lleva mi nombre manuel hernáez borbolla y también en facebook ahí estoy subiendo y de repente cositas como esta famosa encuesta del reforma y demás para que se utilicen más como marketing político que otra cosa no pero pero hay que estar atentos cómo se van moviendo justo también marketing grupos y demás muchísimas gracias manuel te mía un fuerte abrazo y mucho éxito cuídate hermano muchas gracias igual un saludo para ti para toda la audiencia el periodista manuel hernández borbolla entrándole sin máscaras échale de ahí